Si me eras en ti de la soledad Pensando que sería de mi cuando faltaras tu Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que por estar sin tu calor Jamás no pensé que en tu maldad Intentarías volver para tratar de hacerme mal Mi puerta te desvisterá y nunca más poderte hablar Ya que si solo regresabas era para molestarte de ti No vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amo infiel dio las fibras de mi ser Crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré, si viviré Porque me quedan muchas veces para encontrar Que al amar falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Sé que es duro para mí poder empezar Borrando tanto daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé sintiendo lástima de mí Supe llorar Pero ya sé que fuera maya me verás Que soy feliz Un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mí Puedo gritar, puedo vivir Puedo volver a sonreír Pues ya tengo quien me quiere y que solo para mí Vete de mí No vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel dio las fibras de mi ser Crees que sufro, crees que muero por tu amor Yo viviré, si viviré Porque me quedan muchas veces para encontrar Que al amar falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Vete en mí No vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel dio las fibras de mi ser Crees que sufro Crees que muero por tu amor Yo viviré, si viviré Porque al mes quieras muchas veces para encontrar Que al amar falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Yo viviré Tengo mucho que entregar sin tu querer Tengo mucho que entregar sin tu querer Si miro sentí de la soledad Pensando que serías de mí cuando faltaras tú Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que fueras casi en tu color Y nunca más convencés que en tu maldad Intentarías volver para tratar de hacerme mal Mi puerta te remiserá y nunca más poderte hablar Y que si solo regresabas era para molestarte de ti No muevas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel dio las fibras de mi ser Crees que sufro Crees que muero por tu amor Porque al mes quieras muchas veces para encontrar Que al amar falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir Yo viviré Sé que es duro para mí volver a empezar Durando tanto daño de mi pobre corazón Pues muchas horas me pasé sintiendo lástima de mí Su fe llorará Pero ya sé que pueda amar ya me darás Que soy feliz Un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mí Puedo gritar, puedo vivir, puedo volver a sonreír Pues ya tengo quien me quiere Y que solo para mí verte de mí No muevas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel dio las fibras de mi ser Crees que sufro Crees que muero por tu amor Yo viviré Sí, viviré Porque al mes quieras muchas veces para encontrar Quiero amar Falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir, puedo vivir, yo viviré No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Y por tu amor Y por tu amor yo viviré Yo viviré Yo viviré Porque me queda mucha fe para encontrar Quiero amar, falta mucho por vivir Tengo mucho que entregar Sin tu querer Puedo vivir Yo viviré Vete a mí No me lo amas No te das cuenta que Lo nuestro ya se caminó Tu amor infiolvió Las vidas de mi ser Que sufro De quien puedo